El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en comisión la operación Campamento, un paso más para dar una nueva vida a los terrenos del Ministerio de Defensa en el extremo suroeste de la capital. Con más de dos millones de metros cuadrados será una de las actuaciones de la regeneración urbana más importantes de España. En los próximos años albergará 10.700 nuevas viviendas, de las cuales más del 65% serán protegidas. Apenas han pasado 35 años desde la primera vez que se puso sobre la mesa. El Ayuntamiento y el Ministerio de Vivienda han estado trabajando durante meses para vislumbrar la meta que se quedó sin cruzar en tantas otras ocasiones. Las claves, el soterramiento de parte de la A5 y la construcción de miles de viviendas. Va a permitir una operación de regeneración urbana, ahí donde en estos momentos hay instalaciones que están en desuso y además en un estado de decadencia, que nos va a permitir pegarle un empujón a la vivienda en esa zona porque estamos hablando de más de 16.000 viviendas que están previstas. Entre los vecinos, al temor de las obras, lo vencen las ganas de ver el resultado. Pues la verdad es que a nosotros nos va a fastidiar un poquito porque toda la obra que van a tener que hacer aquí... ...cómo va a ir quedando con las zonas ajardinadas, luego los coches todos, pues como la M30, la verdad que luego lo hemos disfrutado todos. Aunque se mantiene la reclamación de ampliar el soterramiento previsto. Las infraestructuras que se van a tener que hacer, dotar, las dotaciones son bienvenidas porque van a beneficiar a los barrios, pero seguimos estando con ese problema. El próximo pleno del 24 de septiembre aprobará por fin la operación campamento.